Quería enseñaros un señuelo de superficie del Salmo, el Rattling Stick, en 11 centímetros, el cual me parece bastante interesante. Tiene un movimiento bastante bueno y luego, si escucháis, tiene una bola interior, en vez de tener muchas bolitas de glas, tiene una sola bola, la cual produce un sonido bastante bueno y te permite hacer lances bastante largos.